Buenos días hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios por estar aquí hoy, día domingo. Damos también las gracias a ustedes por participar en esta reunión virtual y también agradecemos a todos aquellos que han estado trabajando a lo largo de la semana aportando música, aportando lecturas. Ahora mis hermanos, mis hermanas, les quiero pedir que vayan y escuchen el tiempo del preludio y que tengan ustedes una semana absolutamente bendecida y sobrenatural. Escuche el mensaje de hoy y evalúe aquellas cosas que impiden que en su vida usted viva como un cristiano, como una cristiana renacida y absolutamente hecha para vivir en las alturas donde está Dios operando en lo sobrenatural. Que tenga usted una semana bendecida.